La Oficina de Gestión Cultural de la Municipalidad de Pérez Celedón extiende la invitación a los generaleños a participar del primer concurso de composición y declamación de poesía. Que participen en el primer concurso de composición y declamación de poesía inédita, en la cual se llama Generaleños o Poetas Generaleños 2019, porque pensamos seguir haciéndolo, ¿verdad? Cada año, que buscamos que los jóvenes de entre 14 y 25 años que nunca hayan publicado un poema, pero que tienen la habilidad, tienen el don, les gusta escribir, puedan tener un espacio para concursar. Esta es una oportunidad para las personas que les gusta la poesía y que también les gusta hacer sus propios escritos. Uno de los premios para el ganador será que su redacción será publicada en un tomo especial. Y también a los finalistas se les brindará un taller de declamación, que será parte esencial de este concurso, con la finalidad de que puedan transmitir al público lo que escribieron. ¿Qué es lo importante? Que uno de los premios va a ser que nosotros vamos a editar un libro con los poemas finalistas. Cinco tomas se quedan en la biblioteca pública, en la biblioteca del cantón, y se le da uno a cada participante finalista. Si no saben declamar, no hay problema. Les vamos a dar talleres de declamación. Estos talleres los va a impartir don Arturo Barbosa. Él se encargará de darnos los talleres a los finalistas para que la persona que venga pueda tener dominio del escenario, pueda expresar aquello que sintió y escribió, lo pueda expresar al público. Entonces, y el requisito. Los requisitos para participar de Poetas Generaleños 2019 son... De tener 14 a 25 años, el menor de edad tiene que hacerse acompañar por una autorización del padre, tienen que leer el reglamento, porque en el reglamento va especificado, es muy simple, pero ahí va explicado cuál es la forma de inscripción, que tiene que traer tres tomos en sobrecerrado, un seudónimo. Pero lo más importante es que sean jóvenes de este cantón, nacidos en este cantón. Que si está estudiando en Heredia, en San José, no importa. Pero que sean nacidos en Pérez Celedón, eso es lo que ocupamos. Por eso se llama Generaleños 2019, porque creamos que sea nuestra población la que participe. Y el requisito primordial es leer y firmar el reglamento que está disponible en la Oficina de Gestión Cultural. Los ganadores obtendrán grandes premios como una computadora, tablet y hasta un celular, además del libro que se publicará con las poesías seleccionadas. La premiación será el 5 de octubre en el marco del aniversario del cantón. La noche final, la premiación, ese lo queremos hacer un acto bien bonito, ¿verdad? Ser un evento bien bonito. Ese es para el 5 de octubre. ¿Esto por qué en octubre? Porque es la celebración del cantonato, es el mes del cantonato, el aniversario de nuestro cantón. Entonces, el 5, esperamos hacer la primera actividad y va a ser exactamente la premiación del concurso de poesía. Ese va a ser en el complejo. Igual que todo lo que hacemos promovido por la Oficina de Gestión Cultural de la Municipalidad Pérez Celedón, va a ser gratuito. En su momento nosotros vamos a hacer la convocatoria, la invitación para que la población asista. Ese día se va a hacer la premiación y la declamación de los poesías. Para mayor información se puede comunicar al 2771-2336 o acercarse a la Oficina de Gestión Cultural en el Complejo Cultural de Pérez Celedón.